Hola a todas y todos, en el vídeo de hoy os voy a explicar los requisitos y la documentación necesaria para solicitar la nacionalidad española por residencia. Para solicitar esta nacionalidad van a exigir como mínimo un periodo de permanencia legal en España de 10 años, aunque como explicaré a continuación, en algunos supuestos este plazo de 10 años se reduce. Es importante saber que no todas las autorizaciones o permisos de residencia contabilizan para estos años. Por ejemplo, un visado de estudios, podemos estar en España estudiando una carrera perfectamente 4 o 5 años, pero a efectos de nacionalidad esos años no van a computar. Las autorizaciones de residencia no computan efectos de nacionalidad. Como decía en la introducción, existen casos en los que el periodo de residencia exigido se reduce. Estos casos son periodos de 5 años para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido una condición de refugiado. 2 años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Y un año para el que haya nacido en territorio español, el que no ejerció debidamente su derecho de adquirir la nacionalidad española por opción, el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución español, el que en el momento de la solicitud lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho, el viuda o el viudo de un español o una española, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados de hecho judicialmente, y el nacido fuera de España de padre o madre, nacidos también fuera de España, abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido españoles. Además, el interesado deberá acreditar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Si queremos optar a la nacionalidad española, tendremos que aportar una serie de documentos, y estos documentos son los que siguen. Habría que aportar el modelo de solicitud normalizado, el pasaporte completo y en vigor del país de origen, un certificado de nacimiento del interesado, el certificado de antecedentes penales de su país de origen, el certificado de matrimonio si el solicitante está casado, justificante de haber pagado la tasa, el certificado de antecedentes penales del registro central de penados aquí en España, un certificado de empadronamiento y los diplomas del Instituto Cervantes, que es de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales, conocida como CCSE, y la prueba de conocimiento del idioma español, conocida popularmente como DELE. Pueden sustituirse por la autorización de consulta en el Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud. Y ahora bien, en el caso de personas nacionales de un país en el que el castellano sea lengua oficial, éstas estarán exentas de la realización del examen DELE conforme al reglamento de nacionalidad por residencia, pasaporte en vigor o certificado de nacionalidad que acredite la exención. Las solicitudes de nacionalidad pueden hacerse tanto de forma presencial en cualquier registro como de forma telemática. Si bien es recomendable presentarlo de forma telemática, ya que en el tema de los registros, la solicitud debe digitalizarse primero, darle un número y posteriormente pasaría a tramitación. Si lo gestionamos directamente desde un expediente telemático, saltaremos todo ese paso. A día de hoy, las nacionalidades están un poco atrasadas, y es que el plazo de resolución puede ir de los dos a los cinco años, siendo que el plazo legal que tiene la Administración para resolver es de solo un año. Gracias. 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 Gracias.